La necesidad de profesionales en ingeniería civil para resolver los problemas de transporte y vías con conocimientos actuales y especializados es cada vez mayor. La UCR con el apoyo de la NAMI ofrecerá una nueva maestría en ingeniería de transportes y vías para capacitar a los profesionales del país. Es una persona que va a poder salir a diseñar y a tomar decisiones, por ejemplo, en cómo rediseñar el flujo de autobuses en San José, o cómo rediseñar una intersección, o cómo diseñar una carretera apropiadamente. Para la formación de los profesionales se ofrecerá el apoyo técnico del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica, la NAMI, uno de los más avanzados que permite el ensayo dinámico y estudio a escala natural de estructuras. Docentes especializados en áreas como pavimentos, estructuras, puentes, seguridad vial y geotecnia impartirán los cursos. Y que ahora tengamos nosotros a los especialistas propios en la materia, los tengamos en el país con un laboratorio de excelencia internacional. La maestría se imparte modalidad académica y profesional para profesionales graduados en ingeniería civil de universidades públicas o privadas. En lo que se pueda mejorar, obviamente estoy de acuerdo. Todo lo que sea de beneficio para el país sería de gran ayuda. Y opino que es excelente que estos profesionales estén enseñándole a los futuros profesionales del país en el país. El concurso de ingreso es anual y el requisito es ser graduado de la carrera de ingeniería civil.